¡No, no, no, no! Los ojos, los ojos, los amarillos, los brillos de un amor, ya atrás. Besos del celular, las glorias de este amor, piden el amor de lo que fui. Las glorias de un amor y de una canción, lluvientas de nuevo en Sáquete y de flor. Sigo a fe de cristal Debo la ambición Vomitando de los bendición Debo un pan Arribir de vencer Debo usar solo a todo Pretender que ayer no es sol Que hoy es sol Y que no sonrean con el rock and free Sigo a fe de cristal Debo la ambición Vomitando de los de fricción Debo la ambición Debo la ambición Debo la ambición Dijo a fe de cristal Debo la ambición Debo la ambición Debo la ambición Ya no sonrean con el rock and free ¡ � erw Frazier!